Música Soy un pecho en agua y una sella vida Música 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 Y ahora mismo entiendo, sobre el pecho de la turns que uno hace bañira En cargos siempre locos entiendo, sobre el pecho de la turns que uno hace bañira El vuelve a numarás el oscuro, y me vuelve a matar de los dices El vuelve a matar los diversos, y me vuelve a matar los dos robos Míralo como el goma que quema, 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 mítalo como el goma, quema, quema Mi a cerdo lo que quema, 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 quema En cargos me ponen como el goma que quema, quema Y la puerta hay que ir, que ir, que ir, que ir, que ir Todo siempre loca, en ti y en la visita Sobre el pecho blanco, en ti y en la visita Todo siempre loca, en ti y en la visita Sobre el pecho blanco, en ti y en la visita Ahora, escuchámele como Nintendo ¡Huía, huía, huía! ¡Guiso! ¡Bravo! ¡Guiso! Fernando Mezco, ¿ustedes muchas larga? ¡Siete locas! 10, la 1,2,3,4,5,fue el primer ranking 7,7,7,7 1,2,3,4,5,4,5,5,5,6,7,7,7,7 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 Aquí tenemos a los 6 Oye, mi querido Wilson, quiero terminar desde arrancar con el commenta Porque les voy a visitarte porque cada 2 de a 5 Los chicos que te acompañan, un aplauso. ¡Uhhh! ¡Gracias! 20 añitos de allí. Por allá tenemos a mi tecaje. El cielo, el cielo, el cielo. ¡Loche, noche, noche! El profesor del sueño de la cadena. Y las chicas ya las conocieron. Como si la diosa le quedan. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y acá tenemos las locas. Las locas, las locas. Las locas, las locas. Y el tiempo viene la loca de Yuli, la china. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ya, ven, ven! ¡Ya, ven! ¿Qué me pasa?